Ese es el sonido de la cumbia Te comienzo a extrañar las horas que no estas me dejan sin piedad Muerto en vida Te debo de olvidar para no sufrir mas con tanta soledad Yo sabia Eres bella Perversamente bella Que me llegaste a dar mil noches de ansiedad Y eres mala No tienes corazón Y es que eres bella Perversamente bella Y tu eres la razón por la que nada soy Y eres mala No tienes corazón Luz Luz Yes Yes No tienes No tienes Música 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 Que me llegaste a dar mil noches de ansiedad Eres mala, no tienes corazón Tres que eres bella, perversamente bella Y tú eres la razón, por la que nada soy Eres mala No, tú no tienes corazón